La llegada de Javier Aguirre a la dirección técnica de Rayados ha despertado mucha expectativa, no sólo la que se generó cuando se anunció su nombre, sino el seguimiento paso a paso de cada cosa que dice, de cada cosa que hace, si grita en el entrenamiento, si le llama la atención a un jugador, si lo felicita, en fin. Javier Aguirre se ha convertido en Rayados, quizá en ese pararrayos que el equipo necesitaba para atraer la atención, la sabe manejar muy bien Javier Aguirre y esto le dará calma y le dará un poco de tiempo al equipo. Evidentemente en el fútbol no hay nada que contrarreste los malos resultados, si en el mediano plazo el equipo no da buenos dividendos, pues entonces no servirá de mucho tener una figura tan mediática como Javier Aguirre. Entendemos que su conocimiento del fútbol y su paso por diversos lugares del mundo le deben de aportar cosas al cuadro de Rayados, pero al final el fútbol profesional es de resultados y tanto los jugadores como el técnico se mantienen en su puesto y se mantienen en el gusto de la gente si dan los resultados que de ellos esperan. ¿Podrá Javier Aguirre rápidamente darle la vuelta a este equipo? Yo creo que con el plantel que tiene y con su ya tan comentada experiencia debería de hacer que Rayados vuelva a ser el equipo protagonista que no debió dejar de ser en ningún momento. Creo que también hay un tema de orden, de disciplina y de trabajo en donde Javier Aguirre ya está tomando cartas en el asunto. ¿Usted qué piensa? ¿Apuesta por Aguirre como el que regrese Rayados a la senda de la victoria? Lo platicamos mientras le dejo este mensaje de nuestros amigos de Citro que te ofrecen para tu empresa internet dedicado con hasta un gigabyte de velocidad. Gracias. Gracias. Gracias.